Hola mis dos bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje también económico pero esta vez la traigo con esta paleta Colima que es de la marca Bisú así que vamos a empezar primero con un corrector, ya saben lo vamos a aplicar en el párpado y lo vamos a difuminar, puedes difuminarlo con esponja o con una brocha con lo que tú te sientas cómoda, hasta incluso con los dedos también lo puedes difuminar después de difuminar puedes sellarlo con un polvito translúcido o si no lo puedes dejar tal como está ahora vamos a utilizar esta paleta, voy a tomar esta sombra que es rosada y luego vamos a aplicar el color más oscuro vamos a estar aplicando esta sombra que es un poquito satinada y la vamos a utilizar en la cuenca para esto vamos a difuminar bastante para que se pierda un poquito y no brille como que demasiado porque no es color mate mate body y y y so y Después que hemos aplicado la sombra un poco de la sombra oscura Vamos con el corrector y vamos a hacer el cut crease Pero como ya saben esta vez va a ser completo Y va a ser como que en la parte externa como una colita hacia arriba Vamos a utilizar estos colores en orden Primero el rosa, luego el violeta y el color más oscuro Vamos a aplicarlo con una brochita Esta brocha que estoy utilizando es de Do Color Ya saben que tienen código de descuento CADER1 con todos los productos de Do Color Hay que tener mucha paciencia para este paso Porque la verdad hay que como que juntar estos colores y que queden bien ¡Gracias! ¡Gracias! En el hueso de la ceja apliqué un polvo suelto pero tiene un poquito nada más de color Y lo apliqué en el hueso de la ceja para poder difuminar la primera sombra También vamos a aplicar sombra debajo de las pestañas inferiores Puedes aplicar el tono que tú desees pero que sean de la misma paleta para poder sacar provecho Luego voy a estar utilizando estos dos brillos Primero voy a utilizar el más claro Y luego nos vamos con el dorado No sé, yo quise hacerlo de esta manera porque sentí que resaltaba más Así que bueno, así es como quedó Luego vamos con este delineador de Bisú también Que es un delineador violeta La verdad que está muy bonito Y vamos a aplicar este delineador Puedes utilizar delineador negro si gustas Pero como quise variar y hacerlo más loco el maquillaje Pues así quedó Bueno chicas, ahora nos vamos con las pestañas Esta es una de mis pestañas favoritas Son unas súper dramáticas Pero para estos looks que son dramáticos Me gusta mucho Ahora voy a utilizar el corrector para limpiar la parte externa del ojo Y para que nuestro acabado quede perfecto Ahora vamos a pasar un poco de máscara en las pestañas Ya saben que yo utilizo poco, poco nada más Pero en las pestañas de abajo sí aplico bastante Y también vamos a aplicar ahora lo que son las pestañas postizas Ahora vamos a realizar lo que es el rostro Chicas, vamos a aplicar un poco de corrector abajo Para limpiar debajo de los ojos Porque la verdad que sí me gusta mucho cuando voy a tomar las fotos Me gusta que la parte de abajo de los ojos quede muy limpia y pulida Y para esto también voy a estar utilizando este polvito de arroz Y nos vamos también con el contorno Voy a utilizar el rubor toronja y el piloncillo Para contornear los cachetes Y nos vamos también con el iluminador Este de Jades Y también voy a estar utilizando este lápiz morado Que es de Lour Y lo voy a aplicar en la línea del agua Es un color morado pero oscuro No es así como que esté súper súper morado Y también vamos con la máscara de pestañas Y así es como quedó este maquillaje económico Con la paleta de Bisú Y espero que les haya gustado No se olviden de comentarme aquí abajo Qué otra paleta quieren que realice otro maquillaje súper dramático Y bueno mis dobles Nos vemos hasta el próximo video Y no se olviden antes de irte De dejarme un dedito arriba Y suscribirte al canal Así que nos vemos Bye bye Chau 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 Chau